para todos ustedes amigos vamos a recordar ahora la música romántica pero muy nuestra de José Alfredo Jiménez son algunas de las canciones que él escribió y que perduran y van a perdurar durante muchísimo tiempo José Alfredo Jiménez escribió esta canción con la que vamos a empezar para una película que se llamó La Bandida y que me meten ahí fue mi primera actuación, hacía una primerita parte tocando el piano pero José Alfredo escribió justamente esta canción para que nosotros la cantáramos y fuera la canción tema de la película La Bandida con grandes actores Doña María Félix, López Tarso, El Indio Fernández, si ya me voy Pedro Armendariz, Gina Román, Cati Jurado, playa de grandes artistas y ahí aparecía yo con mi pianito que ni siquiera sé tocarlo pero ahí aparecía yo cantando una bellísima canción de José Alfredo que dice Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todo y por completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Me dio tanta rabia que quise llorar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que va de la vida Pero yo te la quiero enfrentar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Ojalá y que te vaya bonito Ojalá y que se acaben tus peras Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a amistarte Te adoré, te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida suelente Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame a comarte Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas luces dejaste encendidas Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá y que te vaya bonito Cuántas luces dejaste encendidas Cuántas luces dejaste encendidas